¿Qué onda gente? En conmemoración al lanzamiento de 1989 Taylor's Version Esta claramente no es la Taylor's Version Vamos a poner la gran portada aquí encima Decidí que era justo venir a celebrar A nuestra madre Taylor Allison Swift Y pues qué mejor manera que mezclar estas dos grandes cosas Los libros y la güerita Y traer el Eras Book Tag Yo tuve la fortuna y la suerte de poder asistir al Eras Tour aquí en México Fui la tercera noche que fue donde nos tocó You're on your own kid y Cornelius Street Todo esto fue gracias a la Valchis Reading with Valchis Ya que ella fue quien se jugó la Great War Y nos consiguió los boletos Y pues está de más decir que esa noche me la pasé espectacular Ajunto evidencia Y pues sí, decidí que era momento de hacer el Eras Book Tag Porque pues para celebrar 1999 La película del Eras en cines, el Eras en general Y pues Taylor Swift, ¿no? Este Book Tag es originario de mi amiga Mariana De Mariana Booker Entonces les voy a estar dejando su video original Y su canal a cajo para que vayan y lo chequen Son 10 preguntas, una por cada era Así que sin más preámbulo, vamos a empezar Obviamente tenemos que empezar con Lo que fue el inicio de todo Que fue la gran era de Butte Que fue donde Taylor Swift se presenta al mundo Donde nos mostró todo el potencial que ella tenía Y todo lo que estaba por ofrecer, ¿no? Y pues su salida al mundo y a la industria musical Es casi casi como cuando una persona descubre Que tiene poderes y los empieza a explotar, ¿no? Entonces por eso la pregunta para Debut Es un libro que tenga el cliché de personas con poderes Y pues siento por esto mismo De que Debut era cuando estaba jovencita Que estaba apenas empezando Creo que la mejor manera de llevar esta pregunta Es mostrándoles un libro middle grade, ¿no? Y el libro que yo tengo para esto Es Keeper of the Lost Cities por Shannon Messenger Este es el primer libro de una serie Que no me he terminado De hecho nada más he leído este primero Pero a mí este me fascinó por completo Cuando lo leí originalmente Esto es acerca de esta chica que se llama Sophie Que tiene 12 años Y ella tiene... Es una telepata, ¿no? Tiene poderes y siempre le han dicho O ella sabe que no puede regular estos poderes Porque podría ser peligrosa Pero un día ella está en un museo Y comienza a ver que un chico la está siguiendo Y lo que pasa es que este chico que se llama Fitz La está buscando porque la va a reclutar Para una academia que son para niños con poderes Pero Sophie una vez llegando a esta academia Se da cuenta de que ella es de hecho Muchísimo más importante de lo que ella creía Y comenzamos a ver toda esta conspiración que hay detrás Y también la vemos a ella aprender a usar bien sus poderes Dado que pues antes los tenía ocultos Como les mencioné Este es un libro infantil Pero es increíble de verdad Este es mi tipo de middle grade favorito El que es muy fantasioso El que es muy mágico El que es muy entrañable Muy carismático Muy encantador Sophie como protagonista es muy linda Y es increíble el verla ir aprendiendo El verla sentirse más cómoda con sus poderes Y también el verla ir agarrando todo este poder Que ella tiene dentro de ella Es muy inspirador Y aparte de todo es muy adictivo Y he escuchado maravillas de toda la serie De hecho yo acá tengo los primeros 5 libros No los he leído Pero este a mi me enamoró por completo De hecho le di 5 estrellas Y pues definitivamente es una que espero poder continuar pronto Porque me encantó este Y se los recomiendo muchísimo La gran era Fearless es la que sigue Y de hecho esta fue la era que como que introdujo a Taylor Swift Al mundo mainstream Y donde comenzó a hacerse más como un household name Y aquí como en contexto tenemos que una noche se peleó con sus papás Debido a que ellos no probaban la relación que tiene con un chico Se encerró en su cuarto Y de ahí salió el gran hitazo de mujer Que es Love Story Y pues para Fearless aquí tenemos que mencionar un libro Que tenga un romance de época Justamente por esto mismo de la temática de Love Story Esto es un poquito complicado Porque yo no suelo leer libros de romance de época Siempre que pienso en este género O subgénero más bien Pienso en lo que es Julia Queen Y todo este tipo de historias Y normalmente no las suelo leer Pero tengo este que va muy ad hoc a Love Story Ahorita les voy a decir por qué Y ese es Teach the Torches to Burn De Caleb Rorick Y menciono este libro porque este de hecho es un retelling De Romeo y Julieta Así como lo es La canción de Love Story Aquí tenemos a nuestro protagonista Que es Romeo Que es este chico que está muy estresado Porque aparte de tener la responsabilidad en su espalda Sobre ser el heredero de la casa de los Montesco Pues también está teniendo muchísimas dudas Respecto a su propia identidad Y respecto a su orientación sexual Y de hecho dice O sea tengo todo esto que me dice mi papá De que ya tengo que ser un hombre Tengo que asumir el poder Y luego me están buscando Y busque y busque y busque esposa Pero yo no quiero una esposa Y un día en una fiesta Donde se infiltran en una fiesta de máscaras Que tienen los Capuleto Conoce a este chico que se llama Valentine Que él se ve completamente enamorado Y estupefacto por su belleza Hasta que se da cuenta que Valentine Es hermano de un amigo muy cercano de Romeo Que es Mercurio Creo que así se llama el personaje español Y pues ahí vamos viendo Cómo se va desenvolviendo Esta historia entre estos dos Que son como nuevamente Los Star Cross Lovers A mí las historias que están inspiradas En Romeo y Julieta Siempre me han gustado Y esta me encantó Específicamente porque me gustó mucho El giro que le da el autor En cuanto a Tendarlo con representación LGBT Siento que es una manera Como muy creativa Y muy diferente De ver la historia de Romeo y Julieta Que digamos Tiene ciertas cosas Que se tienen que seguir Y tiene como ciertas características Muy en específico Y me gusta mucho Cómo le da el giro que le provee También este libro Por ejemplo Tiene muchísima diversidad No solamente en la pareja principal Sino también hay personajes secundarios Como lo es Julieta Julieta aquí sí es un personaje que existe Y me fascinó Me gustó mucho Y pues obviamente está Situado en Verona En los 1500 Y eso para mí Es de época No sé Pero para mí Esto es de época Y pues sí También les recomiendo mucho este libro Continuamos con Speak Now Un besazo Speak Now Y aquí tenemos una Taylor Muy personal Muy Muy abierta la verdad Porque pues de hecho Después de muchas críticas Que había recibido en Fearless Este fue un álbum Que ella decidió escribir Completamente por ella misma Por lo cual Las emociones Se sienten muy tangibles Casi que hace flor de piel Y la vemos Hablar de amor De desamor Y de todas las emociones De por medio Y pues claro También como una línea temática Que se lleva mucho A lo largo del disco Es el verte Con una persona Y ver como Esta idea poco a poco Se va desmoronando Y es por eso Que en esta consigna Tenemos que mostrar Un libro que hable Sobre un primer amor Y para aquí Este libro también lo siento Muy Speak Now Coded Y ese es The 99 Boyfriends De Mika Somers O los 99 novios De Mika Somers De Adam Sass Este libro es un retelling Muy moderno De las cenicientas O sea toma como Muy a nivel base La historia original Donde tenemos a este chico Que se llama Mika Que él tiene una cuenta De Instagram Que se llama Instalove Donde cada vez Que él se enamora De un chico Así que lo ve en la calle Hace como un fanart Una ilustración de él Y la sube a su cuenta Y hasta el momento Lleva 99 chicos Y él dice que Para cuando conozca El número 100 Tiene que hacer Que este se convierta En su novio de verdad Y no solamente En un crush lejano Y todo pasa Cuando tiene un mid cute Con un chico En la estación del metro Ve que las cosas Están sucediendo bien Solamente que nunca Se pasan los números Pero el chico Termina olvidando Su chamarra En el metro Entonces Mika Hace su misión El encontrar a este chico Para poder regresarle Su chamarra Y ver si el chico Número 100 En realidad Si se va a volver La persona Indicada para él Este libro También lo siento Muy de cuenta de hadas Muy ad hoc A lo que es Speak Now Pero también Este libro me gusta mucho Porque aparte de ser Si una historia Muy romántica Y todo lo que quieran También tiene como Un subtono muy De mostrar La realidad de las cosas De que no Todo en la vida es rosa Y de que siempre Para lo bueno Tiene que haber algo malo Y de que luego Hay ciertas cosas Que nosotros vemos Como idealistas Pero también existe La realidad Y puede que la realidad No esté tan mal Y todo desarrollo A mi me gusta mucho Como hace eso Este libro Y pues siento Que queda muy bien Con Speak Now Entonces se los recomiendo Bastante Aparte de que siento Que está muy infravalorado Red es uno de mis álbumes Favoritos Creo que está en mi top 3 De Taylor Swift Y pues este también Es un álbum muy caótico Porque justamente Habla de todas las facetas Del amor Y lo caótico Que esto puede llegar a ser Y aquí también tenemos De las canciones Más icónicas De Taylor Swift En cuanto al desamor Al estar triste Al romper Una relación Y es por eso Que aquí tenemos Que mostrar a un personaje Con un corazón roto Y para eso Yo también tengo El libro perfecto Y ese es Love in the big city Por Sang Young Park Porque siento que aquí Tiene el corazón roto Al protagonista Pero de maneras muy distintas De las cuales ustedes Se puedan imaginar Siempre que les hablo De este libro Me pongo muy emocional Porque es uno de mis libros favoritos Acerca de este chavo Que se llama Young Que lo seguimos Como en 4 capítulos De su vida Y en cada uno De esos capítulos Vemos como una faceta Diferente del amor Con una persona diferente Por ejemplo En el primer capítulo Que es su adolescencia Lo vemos formar Esta relación platónica Con Jan Jan He Creo que si se pronuncia Que es su mejor amiga Y vemos como estos dos Se unen Como empiezan a quererse Como mejores amigos En el capítulo 2 Vemos la relación Que tiene Young A lo largo de toda su vida Con su mamá Y lo rota que esta está Y lo complicada Que llega a ser Debido también A la orientación sexual de Young Vemos luego también En los siguientes capítulos Como empieza A enamorarse una persona Como pierde esa persona Como sigue buscando El amor en diferentes partes Y siento que justamente Red habla mucho De como es este libro Me encanta Se los recomiendo altamente Yo jamás me voy a parar De hablar de Loving the big city Entonces si Lean este libro Luego tenemos A la era celebrada En este video Verdaderamente The name The queen of the hour Y tenemos a 1909 Donde aquí Taylor Swift Se muda a un nuevo estado Comienza a salir más Con sus amigos Comienza a tener Y a mostrar como una faceta Diferente al que No había mostrado al público Con sus cuatro trabajos Discorópicos anteriores Casi casi como si Un protagonista Empezara desde cero En otro lugar Y es por eso que aquí Tenemos que mostrar Un romance universitario Que es normalmente Como una nueva etapa De nuestras vidas Y pues ya hacía rato Que no les hablaba De este libro Again but better De Christine Riccio Aquí justamente tenemos A nuestra protagonista Que se llama Shane Que ella está en Creo en su tercer año De universidad Y decide tomar Un intercambio En Londres Completamente opuesto A lo que es su carrera Ella está estudiando medicina Porque sus papás Quieren que estudien medicina Pero ella nunca le ha gustado Ella siempre quiso estudiar Algo relacionado con la literatura Y cuando ve la oportunidad De irse a Londres A un intercambio Específicamente De escritura creativa Decide tomarlo Para por fin Darse la oportunidad De conocer Y ahí es donde Vemos a Shane Empezar literalmente Desde cero En un lugar Completamente diferente En un lugar nuevo Conocer nuevos amigos Conocer nueva gente El permitirse Explorar nuevas facetas De sí misma Y también posiblemente Encontrar el amor En un chico Que se llama Pilot Este libro ya les he mencionado Mil veces que me encanta Porque es un libro Muy importante para mí Yo lo quiero muchísimo Y este tiene todas las vibes De 1999 Me atreveré a decir Que hasta Christine Ha dicho que este Es muy 1999 cover Porque de verdad Wow Wow con este libro Yo siempre lo voy a defender Siempre se los voy a recomendar Me parece una belleza Y justamente tiene Todas estas vibes De El entrar en esta nueva Era tuya ¿Saben? Lean a Game But Better En español se llama Esta vez será mejor Luego prosigamos Con la siguiente Regrabación Y mi modo Y esa es Reputation Aquí Taylor Podría decirse Que estuvo En el punto Más bajo de su carrera Debido a todo Lo que estaba sucediendo A su alrededor Y donde su reputación Estaba completamente Arruinada Y durante este proceso También conoce a alguien Que la aprendió a querer Y que la quiso A pesar de todo Lo que estaba diciendo De ella Y la pregunta Que está asociada Con este álbum Es un libro Que te da como un Enemies to Lovers Quiero creer que Justamente por Por las ideas Que podríamos tener Pre-existas De una persona Y para esto Les voy a estar Recomendando Lord of Eternal Night De Ben Alderson Que este es un libro Que casi no hablo aquí En mi canal Pero me gustó mucho Cuando lo leí Este es un retelling De la vida y la bestia Este video es muy De retellings de mujer Y aquí tenemos A dos protagonistas El chico principal Él es un brujo Que ha sido entrenado Como para matar A esta bestia Que se conoce Que es un vampiro Esta bestia Todos los años Como que recibe Como una pareja Y se sabe Que al final Siempre la terminan matando Entonces Por eso han estado Entrenando a nuestro protagonista Para que cuando lo manden Él sea El elegido O él sea como El encargado De terminar Con esta bestia Y pues obviamente Cuando llega al palacio Se empieza Empieza a conocer Un poquito más De nuestro antagonista Empieza a ver Este Como su pasado El por qué Es la manera en la que es Todo lo que tiene A su alrededor Y pues obviamente Todas estas cosas oscuras Maldiciones Que tiene sobre él Es un libro muy Basiquito En ese sentido De que tiene como Una historia Muy sencillita En cuanto a la vea y la bestia Pero también me gusta Mucho este libro Es un libro con Spice Es una pareja MLM Tiene muchos elementos Que me gustaron Y la verdad Este es el primer libro Que leo del autor Y con esto me gustó Bastante como para Seguir leyendo su trabajo Este es el primer libro De una serie de novelas Compañeras Que son justamente Retellings Como de historias clásicas El siguiente es De Hades y Persephone El tercero es De Caperucita Roja Y el cuarto es De La Sirenita Y pues este primero Me gustó bastante Y justamente tiene Toda esta vibe De Enemies to Lovers De la reputación Que tiene la bestia Y como llega esta persona A conocer su verdadero yo ¿No? Increíble Continuamos con Lover Una de las eras Más infravaloradas De Taylor Swift Donde la vemos Como en su punto máximo De enamoramiento Un poquito después De Reputation Donde literalmente Escribió un amor Sobre todas las expresiones Y las maneras diferentes En las cuales se manifiesta El amor Y por eso La pregunta para Esta era Es un libro Que tenga un Friends to Lovers Que es como de lo más Clásico del romance Y aquí tengo Always Never Yours De Emily Warbilly Y Austin Simón Broca Este libro en español Se llama Por Siempre Jamás Y también Jamás Me voy a cansar De recomendárselos Aquí tenemos a esta chilla Que se llama Megan Que también tiene La reputación De que ella Se enamora de todo mundo Y que siempre está Detrás de un chavo Y que siempre tiene pareja Y pues toda la gente Está como en espera De ver quién va a ser Su siguiente pareja Porque justamente Tiene esta reputación Y ella está involucrada Como en la producción Teatral de su escuela De Romeo y Julieta Donde ella suele más Trabajar como detrás de escenas Pero este año Tracas Le toca ser la protagonista Y durante los ensayos Ella comienza a interesarse En este chico Que trabaja detrás de escenas Y ella también En la obra Conoce a un chavo Que se llama Owen Que también trabaja detrás de escenas Y como que se comienzan A ser amiguitos Y le dice Oye yo te he visto Que tú eres muy amiguito De este otro chavo Ponte la de Puebla Y ayúdame Porque me interesa Y por ende Megan y Owen Van a pasar más tiempo juntos Y vamos a ver Como una amistad Que empieza como en Ayudarse mutuamente Se va a convertir en otra cosa Este es uno de mis romances favoritos Y es uno de mis Friends to the Lord favoritos Porque a mí me encantan Megan y Owen Como protagonistas Y como amigos Lo que más me gustó Esto es de que Si se ve Verdaderamente Una relación de amistad Muy bien formada Y como esta Si tiene como los sustentos Para irse convirtiéndose En algo más Aparte de que Emily Werble y Justin Simón Broca Son mis papás Yo los quiero muchísimo Estos dos autores Y este libro Me lo dieron todo Me lo dieron todísimo Y tiene todas estas vibes Bonitas de tener una persona A la cual le tienes confianza A la cual quieres Y luego te vas dando cuenta Que el cariño que le tienes Se está convirtiendo En algo más grande Lean este libro por favor Continuamos con una de las eras Más icónicas De toda la carrera De Taylor Swift Y este es Folklore Donde en este álbum Que fue el primer álbum Que salió Gracias a la pandemia La vimos experimentar Con su imaginación Y el darse la oportunidad De sacar canciones Y música Que no totalmente Estuvieran relacionadas Con ella misma Que también se podía permitir Crear personajes Contar historias ajenas Crear mundos Y nos dio Un triángulo amoroso Icónico Que es lo de August, James y Betty Y por eso La pregunta para Folklore Es un libro Con un triángulo amoroso Que debo admitir Yo no soy muy fan De los triángulos amorosos La neta Pero Siempre he dicho Que si hay un triángulo amoroso Que me gusta Es el siguiente Y esa es la de la trilogía Mil lugares donde encontrarte De Claudia Gray Esta también es una trilogía Sumamente infravalorada Que a mi me encanta Como no tiene ni idea Es acerca de esta chica Que se llama Marguerite Que ella es hija Como de científicos muy renombrados Y estos científicos Acaban de diseñar Este aparato Que se llama Firebird Que les permite viajar A diferentes dimensiones Siempre y cuando también exista Otra versión suya En esas dimensiones Y al inicio del libro El papá de Marguerite Es asesinado Y todo apunta Que el sospechoso número uno Es Paul Quien es como su aprendiz estrella Paul escapa Cuando esto sucede Y Marguerite se propone En perseguir a Paul Incluso si es a través De las dimensiones Para poder Darle justicia A lo que le sucedió a su padre Aquí Tenemos muchos aspectos Que me encantan Porque vemos a los protagonistas A través de diferentes Dimensiones A través de diferentes Versiones de ellos mismos Y también tenemos Un triángulo amoroso Muy padre Porque yo verdaderamente Sentía dolor por los dos Por Paul Y por otro protagonista Que se llama Thio Yo a los tres los quiero mucho Y me gusta mucho Lo que representa Cada uno de ellos Y me encantó El ver La relación de los tres Porque al final del día Eran personas Que se conocían mutuamente Y eran personas Que se vean muy bien los tres Porque trabajaban juntos Todo el tiempo Y me gustó mucho Y de verdad Yo sí sufrí Yo ya sabía Cómo iba a acabar todo Pero Es una hoquita Que sí sentía fuerte Aquí dentro de mí Por mis tres chavos Porque de verdad Pasaron por cosas muy fuertes Y se sentía Muy genuino Todos los sentimientos Que tenían el uno Con el otro Incluso si Unos eran de un tipo Otros eran de otro No les voy a decir mucho Para que lo lean Pero este libro me fascina Y me encanta Se los recomiendo mucho Continuamos con Evermore Justicia para Evermore Donde aquí Se podría decir Que es como una secuela De folklore Donde Taylor Seguía jugando Con su imaginación Seguía permitiéndose Crear nuevos mundos Y también El deseo De pertenecer A estos nuevos mundos El pertenecer En algún lugar Completamente diferente Al cual estás Es por eso Que la pregunta Para esta era Es un libro Con el cliché De los Faded mates Como personas Que están destinadas Están juntas Y Se están perdiendo De la mejor historia De su vida Si no han leído El circo de la noche Este libro Es una maravilla Es una fantasía Leerlo O sea de verdad Esto es un lujo De mujer Es la mejor cosa Que he leído En mucho tiempo Yo sigo pensando En este libro Constantemente Es acerca de este circo Que de la noche A la mañana Apareces el circo Y la noche Es un circo lleno De maravillas De magia De cosas inexplicables Pero que la gente Asiste a él Porque de verdad Es una cosa fantástica Y este circo Va a funcionar Como el escenario De una batalla épica Porque nuestros Dos protagonistas Cilia y Marcus Están destinados A matarse el uno Al otro Debido a un trato Que se hizo en el pasado Pero pues nuestros Protagonistas Terminan enamorándose Eso no es spoiler Es literalmente La trama del libro Vemos como Nuestros dos protagonistas Al darse cuenta Que significa Todo lo que está a su alrededor Y aun así Sienten esas cosas Por ellos Como eso les va a poner Trabas Es un libro lento Pero es un libro Magnífico O sea de verdad Esto es de las mejores cosas Objetivamente Que he leído en toda mi vida Y tiene justamente Ese cliché Porque son personas Que estaban destinadas A estar juntas De mil y unas maneras Diferentes Y aun así Lo lograron Y rompieron todo Y me encantó El circo de la noche Y por último Hemos llegado A la siempre icónica Y siempre vigente Era Midnights Que el concepto De el álbum A mi me encanta Es de estos pensamientos Estas historias Estas experiencias Que te mantenían despierto En la noche Cosas que te pasaron Cosas que te están pasando Y cosas que no te dejan descansar Y no te dejan dormir Es por eso que aquí Tienes que recomendar Un libro Con un personaje Que tenga un pasado trágico También voy a aprovechar La oportunidad Para hablarles de este libro Una vez más Y esa es la chica Que se entregó al mar De Accio Que este también Lo pudo haber usado Para la pregunta pasada Ojo ahí Pero aquí también Tenemos mucho esto Del pasado trágico Y ahorita les voy a explicar Por qué Nuestra protagonista Mina Vive en esta aldea Donde todos los años Ocurren tormentas muy fuertes Que terminan causando Mucha devastación Y la gente de la aldea Tiene la creencia De que el dios del mar Está ocasionando Estas Estas tormentas Entonces ellos sacrifican A una mujer Todos los años La denominan La mujer del mar Y la mandan Para ver si esto Termina calmando Las tormentas Y eso nunca sucede Y al inicio de este libro Se va a sacrificar A la mujer número 100 Y resulta que es La pareja del hermano De Mina Y cuando ve que Su hermano Se está poniendo en peligro Y que también puede salir mal Algo para él Mina decide sacrificarse En su lugar Y al llegar al mundo De los espíritus Se da cuenta Que el dios del mar Está bajo una maldición Está dormido Razón por la cual No ha escuchado sus plegarias Y tiene exactamente Un mes Para salvar todo Este libro Es mi libro favorito Del año Y una de nuestras protagonistas Que se llama Shin Es también Una persona importante Dentro del mundo De los espíritus Pero él está Podría decirse Está caído Hubo cosas que pasaron En su pasado Que le quitaron El poder El renombre Y como el valor Podría decirse Que tenía en este lugar Y Mina Cuando va descubriendo Que fue lo que pasó Pues comienza a ver a Shin Como es en realidad Y no esta faceta fuerte Que le está poniendo al mundo No les voy a decir más Shin y Mina Besazo Axio Besazo Lean este libro Y si gente Eso sería todo Por el video Del book tag Del era Stuart Espero les haya gustado Cuéntenme acá abajo En los comentarios Dos cosas ¿Cuál es su era favorita De Taylor Swift? Y ¿Cuál es su canción favorita De la era Que es su favorita De Taylor Swift? Y ni modo Para que sea comentario Y chisme Swift Y acá abajo Besazo Taylor Swift Que es fan de este canal Y que lo ve todos los miércoles Y los domingos Y muchísimas gracias a ustedes Por haberse quedado hasta el final Les recuerdo que si no han suscrito A mi canal Están solamente un clic A distancia Háganlo Y piquen a la campanita Para que les avise Cada vez que subo Un nuevo video Cada vez que yo ande por aquí Les recuerdo también Que tengo muchísimas Redes sociales Todos van a estar acá En la descripción Por si me quieren seguir En otras plataformas Que no sean el tío YouTube Mi nombre es Fernando Que viva Taylor Swift Y nos vemos en un próximo video Bye Chau 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 Chau